que si tiro este tengo a tirar este y si tiro este tengo a tirar este pero como que no todos los días todos los días me engañan por si es que me engañas y es que me engañáis para hacer esto yo no quiero hacer esto no quiero hacer esto no si ya lo sé es que el problema es que si llego al siguiente también estoy a dos de un multiport por una gema y es que no puedo para no puedo no funciona así esto es que os odio mucho hasta que nos ponemos pero claro como la gente os sigue a ver la gente es libre de seguirnos o no pero nos siguen claro tienen dos opciones o seguirnos adiós yonki o nos siguen o nos siguen y están vivos o no nos siguen y están permaneados tu que crees es que ya vuelve a pasar lo mismo que en el puñetero anterior es que es que a ver vamos a ver vamos dámela 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 por favor por favor karma funciona dámela no la última vez no pasó un galán eso ya hace mucho tiempo en cinco minutos full steps os imagináis dámela tío cállate juan macho porque está haciendo esto dámela tío no no es así dale aquí escuchen yo le di a eskip y me saqué la vera colab ¡No! Yo le doy a Skippy y me saqué una múltipaluda. ¡Tum-tum-tum-tum-tum-tum! ¡Oaah! Es que no sé qué es. No sé qué es eso, tío. No sé qué es eso, tío. No sé qué es lo que te va a hacer, tío. Pues ya me hará a la gente le sale mierda. ¡Tío de puta! No, no No hay ningún tipo de necesidad Ningún tipo De necesidad Ningún Pero vamos a ver Vamos a ver Pero vamos a ver Que sentido tiene seguir Si es que si tiro el siguiente tengo que tirar el otro Que si tiro este tengo que tirar este Y si tiro este tengo que tirar este Pero como que no Todos los días Todos los días me engañan Si es que me engañan Si es que me engañáis para hacer esto Yo no quiero hacer esto No quiero hacer esto No si ya lo sé Es que el problema es que si llego al siguiente También estoy a dos de un multiport por una gema Y es que no puedo No puedo ser No funciona así esto Yo paso de esta gente Estoy hasta los huevos No puedo jugar más No puedo gente No puedo Estoy hasta los huevos No puedo más No puedo más O sea Os pensáis que yo puedo con esto Es una presión constante Es un Toma y daca Que no me dejan tranquilos Daga y daga y daga Y no puedo negarme No Ya está Se acabó Vamos a la japonesa Baila para mi Joder que bonito que era esto No No 31 diamantes Bro ¿Que no? Es que os odio muchísimo Yo paso de esto No quiero más No quiero jugar más Ya estoy No quiero más Lo quiero más No quiero más ¿Qué hace? Te ayudamos a completar la box UR Y encima nos flamea Es que no entiendo Es que no entiendo la necesidad Ahora que yo me pongo a llorar porque no ha sido nada No, lo afronto, tío Encima ni un SSR ha salido Claro, ni uno Pero ¿cuántas has tirado? Hasta el segundo de uno Y solo me salió En 10 multi No, 10 no, ¿cuántos son? En 7 multi un SSR Y aquí estoy Y tú has tirado 3, pum O sea, yo creo que En comparación a mí Le voy a tirar las 31 Pero que me acabo de estampar 120 perlas para nada, tío ¿Tú te has dado cuenta? Que el multi 3 Ha sido por tu PC Y que este también va a ser por ti Y que el de antes también Pero es que estoy el mejor, tío O sea, es por yo Pero de 180, ¿no? Comparte, comparte Discord Comparte ventana Claro, comparte, tío O sea, además Tú siempre lo dices 31 perlas por 20 de personaje Siempre renta 22, 22 22, perdón O sea, siempre renta, ¿qué hace? No, te renta, tío Claro Estás fallando A tu propia lógica Gente en el chat Hacerme caso O sea, que este es vuestro O sea, ¿te das consejo? O sea, ¿cómo es? Doy consejo No, 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 no Dale pa' delante Claro que sí Como un hombre Qué pega, claro que sí Qué pega, claro que sí Venga, ya está Venga, otro más Una gema Dupe de Lilia Pum, pa' adentro Le sale una dupe de Escanor Y tengo una última Mejor Dupe de Rimuru Te imagino Venga, aquí pega también Pa' afuera Mira, mira, dupe de Lilia Lilia, es que te lo estamos diciendo, bro Yo quise bien o no Yo quise Lilia Y con una perro Tranquilo, tío Ya está No pasa nada Eh, ¿qué hace? A ver Sois La peor basura Que me he echado a la cara ¿Os dais cuenta? En este rato Que hemos estado pensando Cómo calentarte Para que yo gastara Mi multi Podríamos haber salvado La epidemia Siete veces del mundo ¿Te das cuenta? De que gracias a mí He conseguido que estampes todos Y ahora el chubicaje a uno Y te vas a quedar A 60 del full steps No Mario Es culpa de Son unos manipuladores Unos putos manipuladores Mario No No estás en mi posición ¿Sabes la presión Que meten estas personas? A ver Yo entiendo que para ti La presión es mucho más grande Porque al ser pequeñito Se te concentra mucho más Pero a ver ¿Qué ha pasado? Es que yo estoy haciendo Una puta Y está en el juego Te hemos visto Calce Tira una multi Que te va a salir en Lilia Tira Pum Multi de Lilia Luego le ha dicho Mark Tío ¿Qué haces? Tira una multi por mi PC Que está muerto Tira la multi Y ya digo Pues ya lo ha asegurado Es que ya ni por subs Es que eres No, no, no Literal, eh Literal He puesto un contador Voy a esconder Escúchame Voy a esconder Voy a esconder el contador Porque me da hasta vergüenza Y luego ya hemos dicho Luego ya hemos dicho ¿Qué haces? Tú siempre dices Que por 30 Yo no siempre renta Y has tirado dos Y luego he dicho ¿Qué haces? He congelado una multi Ya está ¿No ha pasado nada mal? Vale Es que es un contigo Te consigo Que entras en Yamate Como en la cabeza Y tiras todo completo Es que me cago en la Escúchame Tiras todo mucho Es verdad A ver Es que ya que estás Es que seguro Que entras en retirar Ahí Porque encima eres tan pleb Que lo tienes en español En el juego Y es que tienes que estar Ya para los Para los yunques Esos 100 yunques Tienen Que lo ha tirado Lo ha tirado Chewie Que tengo que tirarlo Lo ha canjeado No lo ha canjeado ahora Porque es un hijo Una bellísima persona Lo ha canjeado ahora Se ha esperado ahora No Porque ha tirado Porque soy un mierdas Es que la madre Que te parió Es que la madre Que te parió Es que encima Te saldrá Dupe de escanor Harás un dab En directo Mira menos mal Pero es que Ahora mayo Tú Escúchame Y quedan dos Para el full step Es otro Es que ya que estás Y lia en tres Cabrón ¿Sero que pega eso? Tío Soy una mierda Soy basura Es que asco De vida Tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nosotros sí que estamos orgullosos De la comunidad Esta comunidad Es la mejor comunidad Es la mejor comunidad Oye O sea Aquí somos una piña Todos No Esta mejor comunidad No 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 Eso no es así No 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 Sois una piña Y vais Y vais todos Contra mí Mira 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 que rico Es la psicología inversa Dice No tires Yo creo Que si John Key le dice La frase Que está esperando Él ahora mismo John Key Dilo No está esperando Carri Ay Carri Lo está esperando Carri One shot One Por ti Claro Tío Ya 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 Dale No te pueden Dejar a eso Dele nomás No sabes Cajones Es una risa Sorda Es Es ya Es ya Va Pero y si No pero y si Tiras Que Estás O sea Tú sabes lo que va a pegar tu escanol Como te salga Es que flipa Encima Sube el TCC Para ganar De primera Ahora cuando salga Tú eres canón No dirás cruel Eso dirá Oro de jonquismo Cherry está diciendo Que quiere entrar en llamada Le gustaría meterme en Discord Cherry adelante Espérate Te estás invitado a Cherry Cherry Esperate cuando ha pasado esto Como he llegado ahí Ahora Carrie está diciendo ¿Por qué la tirada y yo no? Es que estoy intentando llamar a Carrie Pero como se Bastante guapo Si me bloqueo de 10 corpos No le puedo llamar Una persona muy querida para mí Yo tampoco Mira a ver Yo me he enterado hasta la quinta Que ha dicho joder No puedo dejar ahí Este país Sueltecito Asegurado Lo mejor de todo es Cuando ha empezado el directo Diciendo No, yo por 50 subs No lo hago Porque solo son 25 pavos No, no, no Al revés No No Que por 5 subs No Que por 5 subs No lo hacía No, no Y por 50 Por 50 Por 50 Por 50 me desnudo O sea, vamos Por 50 me despeloto Estamos convenciendo Que una Lidia Con la ulti al 3 Tiene que pegar en tu Es que flip Es que fíjate Y fíjate que está ella ahí Hace lunes Es que está para nada Pero es que Recordemos Recordemos Que en el último No es que sale Lidia Sino que te la dan Que dentro puede haber Miles de cosas más Claro Puede haber Tres, cuatro Puede haber un escalón Es que te puedes tener Un multi vacío Y luego Lidia Es que flipas Es que poner a ver Tres, que poner a ver Tres, que poner a ver Tres, que poner a ver En ese multi Imagínate que te sale Tu pedescanor Y ya no tiene el crueldón Le tira el horno Oficialmente Estamos al reviento El escano Mira, coge el horno De joki Y se le tira la cara Al enemigo ¿Sabes? Con las culpas De nada O sea Mira, míralo De nada Yo te tengo cuenta Que cuando le das A 30 Es vieja Mira, ves ¡Pum! Mira, a 4 Mira Dime Dime No ¿Qué? ¡No! ¿Qué me quedo a cero, tío? Acuérdate la tasa de recuperación Que tienes ahí Todas feas Claro, ¿qué ha pasado? 200 yunques, Carly En tasas de recuperación Es que ni siquiera le ha salido El stat bueno Hombre, pues para eso Hay que tirarla a 120 Claro Los yunques Que dentro de poco Vienen los martínez yunques Esos son 20 re-rolls 20 re-rolls Cuidado 20 tasas de recuperación Tía, paladín Que te quitas ya de encima Mira, mira, mira No, no, no No, no Vale, vale Vale, vale Vale, vale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que duele verlo así Cace, tú sabes que yo soy Nostradamus, Ernesto Te vas a ir aquí a Escanor Y en el siguiente una Lilia Pero mira El máster de psicología Nos lo dan ya ahora Yo creo que ya somos psicólogos O sea, nos falta el diván y ya está A ver, yo trabajo en un bar Lo de la psicología Dicen que te la convalidan Mira, mira Aquí te sale Escanor ¿Ves? Bueno, con la cara de Arthur Pero ahí está Guau, pero escucha ¿Y lo que vas a saludar? ¿Qué? O sea, tú sabes lo que vas a saludar ahora, chaval ¿Tú sabes todos los pendientes ese? ¿Esta semana que entra bien de Farmero? Mira, 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 mira Mira, 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 mira Otra, otra Está aquí Ya lo tienes Otra Lilia La Lilia 5 de 6, mírala Y ya tiras hasta la segura para que se te sale 5 de 6 Ojo Poca broma, ¿eh? Te la llevas al PvP A lo mejor se te muere antes de lanzar la ulti Pero tú tiras la ulti ¿Pero eres lo que vacilas con la gemita del nivel 6? Cuidado, guapo que va a estar las 6 estrellas ahí Que es impresionante Eso sí, luego saca el skin de afinidad Y luego le metes 30 pavos para comprarle la skin UR en la 3-Ure No, se espera, se espera que la rebajen Ah, vale Y le meten 90 gemas Claro, ya está No sé, yo tengo en la otra pantalla el stream y yo lo estoy viendo disfruta Mira, es lo que quería Pero este era fake out, ¿no? Era fake out, ¿no? Era fake out, de verdad, se te ha llevado vos Eh, de nada O sea, dos monedas por una gema Mira, este es un poco ilegal, pero bueno, balance Cuando metas la King Boss lo tiene que ha hecho, tío O sea, no hay más El varo Que te han salido dos personajes que están gratis en la coin shop, es genial Mira, pero vas a dejar esto a nada Mente pasta y pfff Y los otros dos, ¿no? Que me he entendido Claro, pero júntame Mira, píralos yo Mira, es que vas a dejar las 34 pavos Amplía espacios, tiras un single y tiras 30 Estoy ahora mismo Esto es... Estoy grabándolo al día siguiente Estoy ahora mismo terminando de editar el vídeo Y sinceramente Luego se os fue totalmente de las manos Empezamos el directo con Menos de 200 suscriptores Bueno, ya lo habréis visto En la imagen que habré puesto a mitad de edición En la cual se había dicho Si se llega a 50 subs Me desnudo un directo Se llegaron a 49 Pero de verdad que fue una completa locura Hubo tres personas que se les fue totalmente de las manos Eran Mark, Kaito y Fran Que se empezaron a regalar suscripciones A diestro y siniestro Y de verdad que para mí fue un directo increíble Sigo diciendo que mi comunidad Aunque no sea tan grande como la de otras personas Aunque mi canal no avance tanto como el de otras personas Os prometo que estoy orgullosísimo Que estoy muy contento de pertenecer al grupo al que pertenezco Y de todo lo que pasó ayer De verdad Muchas gracias por todo el apoyo Al final acabamos tirando Los pocos multis Bueno, las pocas perlas que me quedaban Los pocos diamantes Tiré un multi a Rimuru Que era el último personaje UR que me faltaba por conseguir Bueno, el último personaje que me faltaba por conseguir Y es que lo tengo todo, gente Así que es cierto que bueno He tenido mucha suerte También le he metido bastante dinero Esto entiendo que no es lo habitual Pero ya os digo que incluso marcándolo todo Tenemos todos los personajes del juego hasta el día de hoy Todos UR Que era el primer objetivo que tenía planteado a corto o medio plazo Y ya lo he conseguido Toda la box UR Estoy bastante contento Pero de verdad Esto es lo de menos Como si me hubiese estampado Como si me hubiese salido increíblemente bien Como si me hubiese salido increíblemente mal De verdad No tengo nada más que buenas palabras Para todas las personas que Que vienen cada martes Cada jueves y cada domingo A los directos de Twitch Es una auténtica preciosidad para mí Y no tengo mucho más que decir De verdad Muchas gracias por todo Espero que os haya divertido el vídeo Para mí es posiblemente O sea, editándolo me lo he pasado genial Posiblemente uno de los mejores vídeos Que vais a ver Con mucha diferencia Y dentro de poco Pues tendréis también un vídeo En el cual hablé sobre esto Que también estoy muy Pero que muy orgulloso Así que Nada gente Muchas gracias por todo Insisto que también es Uno de los vídeos más divertidos Porque estaba con los colegas en llamada Estaba Mario, Carrie, Mark Chewie y Yonki De verdad Una auténtica maravilla de directo Y espero que vengan mucho más así Sean con Summons Sean sin Summons Es sencillamente increíble Muchas gracias por todo Ya sabéis que podéis apoyar el contenido Suscribiéndose al canal Y dándole un pedazo de like Yo creo que este vídeo en particular lo merece Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego